¿Qué tal amigos? Yo soy Daniela y bienvenidos nuevamente. Billie Eilish es conocida por su ropa holgada por la cual suele ser blanco de críticas, pero cuando publicó una instantánea mostrándose en bikini, la gente se dio cuenta, por ello el intérprete envió un fuerte mensaje a quienes la juzgaron. Por eso hoy te presentamos, así reaccionó Billie Eilish al ser juzgada por mostrarse en traje de baño. La joven cantante de 18 años conquistó a todos con su música y su estilo, y aunque algunos la aman y la aceptan en cualquiera de sus facetas, otros no tienen más que críticas en su contra. Todo comenzó cuando Billie compartió un carrete de fotos en su cuenta de Instagram de su viaje a Hawái, donde en algunas de las instantáneas se puede apreciar a la cantante con su ropa pero incluía varios clips de Eilish portando un traje de baño, pero para nada lo hizo en forma provocadora. Sin embargo, recibió distintos comentarios sobre su figura por parte de sus seguidores, pero así como Billie tiene millones de seguidores, también tiene millones de haters que no dudaron en criticarla. Hubo comentarios como ya no me gusta porque tan pronto como ella cumple 18 es una ****, señaló Eilish al medio estadounidense DayZed, acerca de que no le puede ganar a los haters en las redes sociales. Hubo un momento el año pasado en que estaba sin ropa y no reconocí mi cuerpo porque no lo había visto en mucho tiempo. A veces lo veía y decía, ¿de quién es ese cuerpo? reveló Billie. La intérprete de Bad Guy continuó explicando que entiende que en este punto su aspecto es tan conocido y que como parte de su personalidad habría una gran respuesta si decidiera cambiarlo. Si usar un vestido para algo sería odiada por eso, la gente diría, has cambiado, ¿cómo te atreves a hacer lo que siempre te has revelado? expresó la cantante explicando que la rebelión no es el punto. Solo estoy usando lo que quiero usar, si hay un día en que me preguntes, ¿sabes qué? me siento cómoda con mi barriga en este momento y quiero mostrar mi barriga. Debería poder hacerlo, enfatizó Billie. Así que todo parece indicar que Billie a veces quiere dejar de lado la ropa que tanto la ha caracterizado. Pero tú, ¿qué opinas? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado. Y si fue así, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal, eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video.